Si creo que es inconveniente y que debemos evitar, es de que se sigan presentando eventos de esta naturaleza de carácter delincuencial y todo quede en la impunidad. Vamos, ¿a quién nos lastimó hace algunos años aquella fortuna en efectivo que le descubrieron en una casa a un ciudadano chino llamado Sen Li Yegong que involucraba a los panistas que habían utilizado sus recursos porque si no les había amenazado con aquella ya famosa frase de Copela Socuelo. Y ahí involucraban al Partido Acción Nacional. Por cierto, ellos como Houdini lo desaparecieron al chino y desaparecieron los dólares. Eso se llama impunidad. Yo confío que en este evento que ha acontecido en Tabasco y que ha denunciado la Procuraduría de Justicia de Tabasco de un gobierno perredista se privilegie la transparencia porque ya existen dos versiones. La primera que pudo haber sido del anterior gobernador o de su gente, estos recursos. Lo cual, de ser así, debería ser castigado con enorme posición radical. Pero también existe otra versión. Y la otra versión es que estas son pruebas sembradas y han torturado a algunos de los que supuestamente eran los involucrados en este delito. La Procuraduría General de la República, que también ha conocido de una denuncia de ese tipo, como la Procuraduría de Justicia de Tabasco, está obligada a generar claridad sobre este evento tan lamentable, bochornoso y que no debe de quedar en la impunidad. La justicia funciona tanto para meter a la cárcel a los culpables como para limpiar los nombres de los inocentes.